¿Qué tal? Buenas tardes. Todo lo contrario que el gobierno y el Partido Socialista que ha movilizado a sus primeros espadas para exigir disculpas al Partido Popular por los insultos, las calumnias y las descalificaciones. Un ejemplo, las declaraciones de uno de los principales protagonistas, el ex ministro de Defensa. Recordamos también que la condena de la audiencia provincial supuso la dimisión del delegado del gobierno en Madrid. El resto de noticias de este viernes arrancan con la sombra terrorista de Al Qaeda en Londres. Y hoy comienza la primera operación salida del verano con más de 4 millones de desplazamientos. Las asociaciones de conductores nos dan una serie de consejos que pueden ser.